Los representantes de la Organización Derechos de la Familia Ecuador y Red de Organizaciones Vida y Familia, Amparo Medina y Flavio Arosemena, usarán el punto 10 minutos entre los dos. Distinguidos señores, distinguidos señores, Presidentes, Vicepresidentes y Asambleístas, entonces, ciertamente es mucho más difícil asumir como sociedad el reto de atender tanto la problemática de la mujer que ha sido violada y tiene un embarazo no deseado, como también la vida del no nacido. Ciertamente es más difícil, ciertamente va a implicar más esfuerzo por parte de todos, más trabajo, pero a veces el camino más difícil es el que debemos tomar, el camino más duro de cumplir, el camino más difícil de recorrer justamente es el que debemos de tomar. Vimos una cultura del atajo, lo más rápido, lo más fácil. Hay una violación, pues aborto, eso es rápido y fácil, pero no es lo correcto. ¿Existe acaso algún derecho en donde el carácter de absoluto sea más claro que en el derecho a la vida? Sí, sí existe, distinguidos asambleístas, sí. Existe un derecho en donde el carácter de absoluto es más claro que en el derecho a la vida, que así de forma general se podría hablar de la legítima defensa, el estado extremo de necesidad, pero hay un derecho que no admite ninguna excepción y es el derecho a la vida de una vida inocente e indefensa. Le interrumpo un momento, voy a pedir que el secretario lea el código de la niñez y la adolescencia en relación a la presencia de niños en este tipo de actos. Señor secretario, lea el artículo pertinente del código de la niñez y la adolescencia. Veamos si está permitido o no. Un minuto, por favor. Veamos, 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 veamos. Gracias. Tengo el texto, señor presidente. Artículo 52 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad de imagen. Se prohíbe la participación de niñas y niñas de adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos de contenido sean inadecuados para su edad. La utilización de niños, niñas y adolescentes en programas o espectáculos de procedimiento político o religioso. Yo tengo problemas. Tres, publicación. Dejen oír, por favor. Señor secretario, vuelva a leer porque no podemos oír mientras intervienen. Dejen escuchar a todos y después hablan. Sean respetuosos, déjenos escuchar a los que no hemos leído eso. Saruca, te ruego, por favor, que dejes de escuchar. Bueno, vamos a escucharles. Lea, señor secretario, en voz alta para que no nos interrumpan. Artículo 52, prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad de imagen de los niñas, niñas y adolescentes. Se prohíbe, uno, la participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios, en producción de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos sean inadecuados para su edad. Dos, la utilización de niños, niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. Tres, la publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de vida o cualquier otra expresión periodística con imagen o nombres propios de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso. Cuatro, la publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permiten la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrolla. Y cinco, publicación de nombres, así como la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas. Aún en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de 15 años sin su autorización expresa, ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad sin la autorización de su representante legal, quien sólo lo dará si no lesiona los derechos de su representado. Hasta ahí el artículo 52, señor presidente. El artículo 4 y 5 está claro, si no quieren entender, no. El 4 y 5 no se puede públicamente, es un acto público. Pero no estamos hablando de temas penales. Yo no soy censor, yo no soy censor, le estoy haciendo leer un artículo, el pleno debería ser responsable y proteger los derechos de los niños y las niñas. Lea el 4 y el 5, nada más. 4 y 5, escuchen, pero. Artículo 52, prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. Se prohíbe. 4, se prohíbe la publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que permitan la identificación o individualización de un niño, niña, adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal y cualquier otra referencia al entorno en que se desarrollan. Y 5, publicación del nombre, así como la imagen de los menores acusados o sentenciados por delitos o faltas. Hasta ahí los artículos, señor presidente. Bien. Creo que está claro, los que están aquí sabrán no usar a los niños como imagen. No hace falta gritar, no hace falta gritar aquí, todos tienen derechos, hay unos que piensan de una manera y otros de otra. Estoy previniéndoles que no pueden usar. Continúe, por favor. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, con el debido respeto quisiera decir que en nuestro criterio no se ha cumplido ninguno de los supuestos que menciona la ley. En todo caso, ese es nuestro criterio jurídico, no se habría cumplido ninguno de esos supuestos. Continúo. Decía que la vida es absoluto, pero se puede hablar tal vez de manera general en que hay excepciones como la legítima defensa, el extremo de esta necesidad, pero el derecho a la vida de una vida inocente e indefensa es absoluto sin ningún tipo de discusión en lo jurídico. Cabe preguntarnos entonces, ¿hay alguna vida más inocente, más libre de culpa, de responsabilidad, más indefensa que la vida de quien está por nacer? ¿Es culpable de la violación quien está por nacer? La respuesta es no, distinguidos asambleístas. Por mucho que busquemos, no encontraremos una vida más inocente que la que le está por nacer. Por lo tanto, nuestra Constitución hace muy bien en establecer de forma expresa en su artículo 45, sin espacio para interpretaciones o dudas, un mandato para el Estado, garantizar la vida, incluyendo el cuidado y protección, desde la concepción. El mandato no es instaurar una pena de muerte para el no nacido, el mandato es proteger al no nacido. Señores asambleístas, un claro indicador del valor de una sociedad es la forma en que esta sociedad protege a los más indefensos. Cabe nuevamente preguntarnos, ¿hay alguien más indefenso que quien está por nacer? Tenemos entonces que el Estado ecuatoriano tiene un mandato constitucional. Desde la concepción, el derecho a la vida, protegerla, y especialmente la vida inocente e indefensa. Voy concluyendo. Más allá del nombre que queramos asignarle a la vida de quien está por nacer, no hay duda de que se trata de una vida humana. ¿Qué otra naturaleza puede tener? ¿Vegetal? ¿Bacteriana? Es una vida humana. Por lo tanto, el artículo 142 del proyecto del Código Penal Integral, denominado el aborto no punible, debe ser rechazado por ustedes, distinguidos asambleístas, por cuanto, como he expresado, viola el más absoluto de los derechos, el derecho a la vida de una vida inocente, derecho que no admite ninguna excepción. El mencionado artículo 142 del proyecto del Código Penal Integral, viola además el mandato constitucional del artículo 45, atenta contra la tradición histórica del Ecuador, de ser un país humanista, de paz, que repugna la violencia en todas sus formas, y que por sobre todo, valora la vida. Muchas gracias. Gracias. Gracias.